Seguimos acá y se puso en blanco y negro. ¿Recuerdan que antes se sabía poner en blanco y negro los que me siguen hace muchos años? Llegábamos al retro y se ponía la pantalla en blanco y negro. Y estamos acá en el espacio retro que no se moverá nunca más, les aviso. Porque yo soy una clasista que era nata, si bien soy nacida en los 80, pero me encanta escuchar la música de los 50, 60, como yo digo, la música como que es universal. Todos los géneros y esas de antaños, antaños, ahora son reversionadas y son un éxito. Estamos en el segmento retro, ahí está, les presento para todos ustedes en el mes especial de la mujer. Invito a que miren nuestras redes sociales porque están todos los retros, de todos los retros, retros, retros. Hasta del fin de pasado, creo, están todas nuestras redes sociales en nuestro canal de YouTube, Morena TV. Yo soy Morena en Facebook, Instagram, nada más. Nos pueden seguir ahí. ¿Les parece? Nos vamos a presentar. Estoy como robot porque quiero escuchar y ver este espacio en el día especial de la mujer que fue el 8 pasado de marzo. Lo disfrutamos de esta manera, vamos. Bueno, yo soy Aslan Gums. Como extraño la tibieza de tu piel Ya que el fuego de tus labios quedan míos Envuelta en soledad pasó los días Y para mí de nada tiene sentido Por mi sangre, por un río de dolor Que inunda mi alma de tristeza Tu ausencia se ha quedado aquí en mi pecho Y siento frío en el vacío de mi pieza Llegó el invierno y la noche se ha quedado aquí en el aire Con la fruta más amarga Que mastica mi dolor Llegó el invierno y la noche se hace el aire Con la fruta más amarga Que mastica mi dolor Cambia, cambia Su oreja Escúchame Tenemos que conversar Ya mi situación No la aguanto más Con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Todo comenzó En una reunión Ahí lo conocí Y me deslumbró Y ya nunca más No pude dejar Esta situación No da para más Hoy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos amores Estoy con uno Extraño al otro Y voy corriendo Sobresaltada Querida amiga Dame un consejo Los dos me brindan Todo su afecto No quiero herirlos No perderlos Pero mi vida Es un infierno No perderlos Gracias por ver el video.